¡Uf! ¡Wow! En la pista del Pilcomayo estamos en la parada 1, lo que es el kilómetro 0, misión San Antonio de Pano. Segunda parada en el puente ferroviario. Estamos llegando a la tercera parada, que es en la Comunidad Buenaye Tuntei, en el Centro Artesanal Kutsa Wetsu. Y visitando a Martita. Centro Artesanal. Estamos llegando a la otra parada. Peña colorada. Hermosa postal de paisaje en Peña colorada, río Pilcomayo, a los pies del Aguarahue. ¡Wow! 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 Quinta parada, el angosto del Pilcomayo, en el mirador del angosto del Pilcomayo. Volcán Plomo. A ver la fotito, la fotito de... ¡Woo! 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 Impresionante, ¿eh? Otra de las paradas ya en el angosto del Pilcomayo, el volcán Plomo. Una de las paradas importantísimas de este recorrido, la galería. ¡Qué delicioso! ¡Gracias!